El Espíritu Santo Solo quiso ser tuyo Lampado del Sol Me sentí peguebundo Cabinando en las calles solito y sin nadie esperando por vos Pero juro mi amor que no entiendo tu olvido Porque nunca dejé un secreto escondido Aunque digas adiós, no me doy por vencido Pero de mal herido habrá sus partidos la miel de tu amor ¿Qué más querés, corazón? ¿Qué más querés? Si de mi amor lo mejor ya lo tenés Yo entrego todo por vos Me juego entero a tus pies Y a veces pienso si esto te lo mereces Con la sola ilusión De tenerte conmigo De ser el corazón A todo lo que vino Aunque digas adiós, no me doy por vencido Y de mal herido habrá sus partidos la miel de tu amor ¿Qué más querés, corazón? ¿Qué más querés? Si de mi amor lo mejor ya lo tenés Yo entrego todo por vos Me juego entero a tus pies Y a veces pienso si esto te lo mereces Y a veces pienso si esto te lo mereces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!